Por primera vez en la historia, Loma Bonita tiene la oportunidad de tener en nuestra ciudad el Festival Cultural del Papaloapan. Hoy, decimocuarto Festival Cultural del Papaloapan, en donde estarán presentes grandes personalidades exponentes del tema, del son, de la música y la jarana. Del baile, de la versada y de toda una serie de actividades que alrededor de nuestra cultura tradicional sontaventina se darán durante los días 26, 27 y 28 en este mes de agosto aquí en Loma Bonita como única sede del Festival Cultural del Papaloapan. Les estaremos informando oportunamente de todos y cada uno de los talleres de diversos géneros que se estarán dando para niños, para jóvenes, para adultos en el tema de la jarana, del requinto, del son, de la versada y del arpa. Incluso de la marimba, porque desde Chiapas nos visita el legendario maestro Nandayapa. Pues bien amigos, ahora tenemos una entrevista exclusiva con nuestra amiga Verónica Valis. Ella es diseñadora de modas, ella está haciendo un proyecto muy interesante en la ciudad de Tucepec y pues aquí te damos la bienvenida, Vero. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues para mí es un placer estar en este, pues en este festival y sobre todo compartiendo, pues de lo que más me gusta a mí realizar, o sea, diseños en material reciclado, este, con diseños estilizados para, o sea, es conservar nuestra identidad, nuestra identidad como Tucepecanos. Tengo entendido que manejas el reciclado de plásticos. Claro que sí, ya con el reciclado de plástico tengo más o menos 25 años. Al principio, pues la verdad, yo sentía como que, pues que no le iba a gustar a la gente, pero con el paso de los años, ya mis productos, ya ahora sí ya tienen, este, pues ya tienen, o sea, ya tengo hasta un punto de venta en un conocido hotel en Tucepec. Ya la gente ya se, como que ya se está modernizando y aceptando lo que es el PET como, como collares, como bolsas, como en otro tipo de accesorios. ¿Qué nos traes en esta ocasión a este festival? Mira, en este festival traigo collares trenzados de tela, traigo este, collares de PET, pues este, collares de revistas, traigo sombreros estilizados, ropa estilizada, y aparte ropa, pues de los artesanos directamente de la chinanta. Supongo que todo lo que traes combina, se lleva muy bien con lo que se ponga uno. Claro que sí, bueno, puedes combinar ya sea con un vestido, o sea, un vestido de noche, casual, o sea, puedes adquirir accesorios de acuerdo a la ocasión en la que tú te vas a vestir o lo vas a usar. ¿Qué tiempo vas a estar aquí en el festival? ¿Los tres días? Voy a estar los tres días y espero que nos visiten y sobre todo que conozcan lo que estamos realizando nosotros acá, este, pues en la región. Bien, pues ella es Verónica Valles, amigas, amigos, diseñadora de modas y entusiasta ecologista. Ah, claro que sí, porque hay que conservar nuestro planeta y seguir reciclando, pues para que todavía nos dure más nuestro planetita, ¿no? Gracias, Verón. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.